Muy buenas a todos gente, y feliz jueves. En este vídeo semanal os voy a enseñar dónde está el mercado negro de Maurice, qué armas hay en él y qué fitos tienen. Y esta semana está aquí, en Cuartel de Atlas, Promicia, en este punto del mapa. Es un poco complicado, así que ahora lo enseño un poco mejor. Este sería el Alijo de Typhoon de León, este sería uno de los ecos de Typhoon de León, y este sería el Spawn. Así que básicamente hay que venir por aquí, dar la vuelta, entrar por aquí, y en la parte izquierda, arriba de las escaleras, es donde está. Normalmente está abajo, más o menos por aquí o por aquí. Esta vez está aquí, esta semana se han complicado un poquito buscando un sitio para ponerlo. Lo voy a enseñar aquí un poco desde fuera mejor, para que se vea un poco más claro. A ver, ¿dónde estaba el eco de Typhoon? Vale, aquí está el eco de Typhoon, ahí se ve Atlas y tal y cual. Pues aquí, ahí dentro. En fin, esta semana tenemos el Monóculo, que es un francoteador que a mí personalmente me gusta mucho, aunque a mucha gente no le gusta porque tiene mucho zoom. La Oldridian, que es un subfusible, el segundo DLC, así que si no tenéis el segundo DLC, seguramente no os deje usarla. Y la Lob, que a la gente le gustaba mucho, la bufaron, la nerfearon, la bufaron, la nerfearon y ahora está un poco meh. Pero bueno, vamos a probarlas con Zane Pistolero y veréis qué tal están. Como siempre, vamos a probar las armas con mi Zane Pistolero 2.0, ahí están las habilidades y este es el equipamiento. Tengo poca munición de francotirador, pero bueno, vamos al lío. Vamos a empezar con la Lob. La Lob puede salir en todos los elementos, si no recuerdo mal. Y lo que hace es lanzar una orbe, que va muy lentita, y va haciendo daño a los enemigos. El daño que hace es daño normal, daño de arma, pero al chocar contra un enemigo o cuando llega a cierta distancia, explota. Y cuando explota, hace daño de dispersión. No lo recomendaría con Mouze, porque realmente solamente va a hacer daño de dispersión una vez. Y para lo que usas este arma es para hacer daño continuo cuando va atravesando al enemigo. El daño que hace no está nada mal, pero la bola va muy lenta, así que tiene que quedarse muy quieto el enemigo, como estamos viendo aquí con este consagrado. O ser un enemigo grande al que vaya a atravesar muchas veces. A algunos enemigos no los atraviesa, como por ejemplo el vigía fúnebre. Y contra enemigos rápidos, o que vuelan, o que se mueven mucho, no va a hacer mucho efecto. No la recomendaría, pero no está mal. Aquí estáis viendo que matar puede, puede matar. Luego tendríamos la Oldridian. La Oldridian es un subfusil del segundo DLC, vuelvo a decir. Si no tenéis ese DLC, pues puede que no la... eso, podáis usar. Y lo que hace este arma es ir cambiando entre elementos. Los elementos siempre van a ir en el mismo orden. Eran, si no recuerdo mal, ígneo, radioactivo, eléctrico, corrosivo y criogénico. Ahí antes era ígneo, ahora es radioactivo. Cuando recargo ahora será... Ah no, pues ahora es... Ah no, sí, ahora es eléctrico. Ahora debería ser corrosivo. Aunque es claro, como este arma ahora mismo es criogénica, pues va a ser los dos elementos. En fin. Sí, corrosivo. Y ahora criogénico. Y ahora de fuego. Sí, vale. Me he acordado bien, quería comprobarlo. Ah, también tiene un escudito rojo que reduce el daño elemental aumento por ciento. Y refleja los golpes cuerpo a cuerpo. Y no me acuerdo si también eran las granadas. Puede que lo ponga aquí. Ah... No, no lo pone. Pero lo debería poner si no hubiese aquí un consagrado. Cachis. En fin. No está mal. No tiene mal daño. Pero su efecto es... Bueno. Poco útil. Muy situacional. No sé. No vas a recargar cuatro veces cada vez que quieras cambiar a un elemento en concreto. Así que... Realmente no la usaría en una build, pero si la queréis, pues bien por coleccionismo. Y si estáis jugando el segundo DLC y os sale de forma aleatoria, pues está bien, pero no iría a la máquina del mercado negro a por ella. Y ya por último tenemos el monóculo. Tengo poca munición, pero creo que va a ser más que suficiente. El monóculo es Jakobs, no sale con el elemento. Y lo que hace es que cuando apuntas aumenta muchísimo el daño. Es decir, hay que usar este arma mientras estás apuntando. Al apuntar consigues un 250% más de daño crítico, multiplicativo. Y también se aplica a otras cosas. Por ejemplo, el láser este, el cañón de hombro de Zane, apuntando con este arma va a tener más daño. A ver si consigo darle algún enemigo en el crítico. Ahí está. Ha hecho bastante, bastante daño. De todas formas, este arma no está nada mal. Hace buen daño crítico, si es que doy. La única pega que tiene es que tiene mucho zoom. Mucho. Mucho zoom. A mucha gente no le gusta que tengan tanto zoom los snipers. A mí me gusta mucho que tengan mucho zoom. Así que yo estoy muy feliz. Y encima hace casi one shot si tienes una buena build. Y vas matando enemigos pequeños. Pero contra jefes no es que sea demasiado bueno. Y nada más. Creo que esto sería todo. De las tres armas de esta semana, la que más me gusta es el monóculo. Pero ninguna de las tres destaca especialmente. Diría que el monóculo es el único que destaca un poco por ser un buen sniper para hacer one shots a enemigos pequeños. Las otras dos están ok. Nada más. Esto ha sido todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Y nos vemos en la próxima. Hasta otra. Hasta otra. Hasta otra. Hasta otra. Gracias por ver el video.